¡Suscríbete al canal! 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 No, agarro 5 flywoods Si, para seguro 60 pies de estares Que se siente pez de estares Porque ya hay malo y luego ya no se siente Ya ves De estares también Y que se apure, dile 70 pies Ok Agarro 100 Para seguro Ok Si Dile que se apure Ok Pero Por que esta muy enojado ahorita Es martes Es martes Por eso Esta lloviendo viernes Está bien Pero Si Si Ya desde hoy Esta chica El nuevo teléfono Aguero Si 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 Viernes y sábado Ya el 82% Ya Esta bien Si 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 No Est No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, cuidado! ¡Andrés, tú no traes tu... ¡El pepillo amarillo en tu troca! ¡Está aquí! ¡Monto! ¡Gracias! ¡Gracias! Alright, check it out guys, so We're turning off this side of the roof As you saw already And then It's a whole re-roof, so we got this whole House to do We're getting after it Way to have it filtered in, we got some Plyway to be changed right there, starter board over there Starter board changed down there And yeah, that's where I made it There's a few minutes work made and it passed out We'll be here ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dijo? ¿Qué le dijiste? 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 ¿Pone más clavos? Sí ¿Qué? ¿Qué le dijiste? 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 Sí, porque no puedo asimilar, porque no hay sol. No. Antes sí. Te voy a descubrir. No sé por qué. Ok. Vale. Ok. No, no, no. Yo soy yo. Ay, yo. ¿Queron? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Si, ahí! ¿Por qué no puso clavos, cabrón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Páral, me déjame ver! ¡Páral, me déjame ver! ¡Já месте, güey! ¡Nunca нуж bubbé! ¡Voz, juke, es! ¡Mahtare, don! ¡Así, híjelo! ¡Sí, Sir! ¡Gracias! 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 Alright guys we're going to finish tearing this off right here and throwing it in the trash and cleaning La GoPro es overheating So, yeah, when it cools off I'm going to put it back in the pouch in the shade And when it cools off, I'll get some more footage For you guys Alright, let's get it